Básicamente, tenemos que tener en cuenta que es verdad que hay desbarajuste, sin duda alguna, pero tenemos que tener en cuenta un poco la situación en donde se ha planteado y solamente voy a dar unos datos, sin mi opinión, y luego para que lo tengamos en cuenta. Es decir, se cierra en marzo del 20, se cierran todas las urgencias hospitalarias durante dos años y se abre el 25, si no me equivoco, no, el 25 de octubre. La manifestación es el 13 de noviembre, apenas dos semanas después de la apertura. La apertura que realmente, probablemente, sea lo que decís, que ha sido bastante caótico. Primero, porque no tienen recursos, porque hay muchísima gente. Desafortunadamente, ha ido, si no me equivoco, en los últimos dos años, no sé si dos años o diez, es que no me acuerdo exactamente, pero ha habido 18.000 entre médicos y enfermeras que han salido fuera de España porque lo que comentabais, que ganan el doble en Inglaterra, en Francia e incluso en Portugal, sorprendentemente. Entonces ha habido un poco desbarajuste, pero yo creo que a mí me da la sensación de que la bandera, así como a la derecha se la acusa de apropiarse de la bandera roja igualda, a la izquierda se le debería acusarse de apropiarse de la sanidad pública. Es decir, la sanidad pública yo creo que la defiende tanto la derecha como la izquierda, como el centro, como todo el mundo, porque todos entendemos que aquellos que tenemos la suerte de pagarnos, la posibilidad de pagarnos sanidad privada, dejamos de ir y de saturar, digamos, un poco los centros hospitalarios que son públicos. Y por último, hemos salido no solamente emocionalmente muy tocados del confinamiento y de la pandemia, de estos dos años de pandemia, sino efectivamente, sanitariamente, también lo hemos salido, a consecuencia de que se priorizaban los tratamientos con respecto al efecto de la COVID-19 y otras patologías no se trataban. Entonces, hay evidentemente, desde mi punto de vista, no solamente en la sanidad madrileña, sino en la sanidad estatal y probablemente en la mundial, un cuello de embudo que poco a poco se irá, esperamos, desatascando. Gracias, Carlos.